Pues vamos a volver a bailar los chaves y a mí me ha creado, hay algunos bailadores hay algunos gente que viene a estar empezando a disfrutar de esta fiesta solidera Así es que vamos con el grupo de Rafa Archa y este es el drama Hoy les voy a cantar unos ya tienen mayor, menos el sabor así es que vamos a bailar a la hora de nos acompañar a ver por aquí y de mi abrazar por ahí a la hora a las chicas que van a bailar a las chicas que van a bailar a las que se dijan así es que si no tienes pareja pues me voy a bailar vamos a ganar pareja con lo que vemos así es que vamos a bailar y este es el ritmo de la marcha y este es el ritmo de la marcha y este es el ritmo de la marcha hoy ya por una gloria con el que te enchaste a los muchos otros me dejé más ¡Esobroso! ¡Esobroso! ¡Adiós, Donny Cabana! Recuerda que el otro día tú me metiste en tu beso ¡Esobroso! El ritmo de la marcha me metiste... ¡Esobroso! Acuérdate que el mundo se escuchó el grupo de la marcha y este es el ritmo de la marcha y este es el ritmo de la marcha ¡Esobroso! 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 Recuerda que el otro día me metiste en tu beso Oye, tú pibes ganado, y yo pibes que haya un beso tuve. Que vuelve el beso, que vuelve el beso, que vuelve el beso. Yo quiero vivir el hijo, cuando le he perdido el beso, que vuelve el beso. Yo quiero vivir el hijo, cuando le he perdido el beso tuve. Que vuelve el beso, que vuelve el beso. Que vuelve el beso el beso, que vuelve el beso tuve. Que vuelve el beso tuve. la presencia de la San Salmo Bíblico y de la presencia de la San Salmo Bíblico y de la Vincenzo de la Vincenzo en el TV estamos jugando ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!